¿Cómo están mis queridos tecnofanáticos y tecnofanáticas? El día de hoy vamos con las noticias TEC de la semana. ¡Vamos con el vídeo! Según Elon Musk, Microsoft ha estado utilizando más data de lo que ellos han acordado aparentemente en un contrato. Y no solamente eso, sino que han estado compartiendo esa data con agencias de gobierno. Cosa que para ello necesitan el consentimiento de Twitter. Ahora, según lo que he estado leyendo, ellos tienen, me imagino, para desarrolladores ciertos paquetes. Entre ellos tienen el API básico que permite tener hasta 10.000 tweets por un valor de 100 dólares al mes. Pero ellos también tienen un paquete que es el Enterprise API que tiene un valor de 42.000 dólares al mes más o un costo adicional de 2.5 millones de dólares al año. Y aparentemente, por lo que he estado leyendo de Twitter, quieren que Microsoft esté en este paquete. Ahora, hay comentarios, lo que según he estado leyendo en esta noticia, de que Microsoft ha decidido retirar parte de su publicidad en Twitter, por lo que Twitter está tomando como represalia, entre comillas, y exigiendo de que Microsoft se incorpore a este plan, que no es el básico, sino que es el Enterprise, para que de esta manera desembolsen ellos 42.000 dólares mensuales y un pago adicional, me parece, de 2.5 millones de dólares al año. Ahora, para que también ustedes tengan una idea, sabemos de que Elon Musk compró Twitter por 44.000 millones de dólares, pero en el transcurso de este año, bajo el manejo y la tutela de Elon Musk, la compañía hoy en día está valorada en 20.000 millones de dólares. Entonces, ha caído más del 50% del valor el cual Elon Musk pagó. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va, por ahí que llegan ellos a un acuerdo. Pero ahí ustedes pueden ver un poco la desesperación de Elon Musk constantemente de buscar recursos, ¿no? Por un lado o por otro. Lógicamente, sin una compañía particular para poder generar más ingresos. Para aquellos fanáticos de los celulares inteligentes plegables, bueno, sabemos de que Google ha presentado el Fold o el Pixel Fold. Tenemos Honor que ha presentado de inicios el Magic PS. Tenemos Xiaomi que ha presentado su dispositivo plegable. Oppo también ha presentado su dispositivo plegable. Bueno, vamos a ver ahora un montón de celulares de esta categoría ya en el mercado. El punto es que Samsung no se quiere quedar atrás. Ya decidió adelantar, según información, la fecha de presentación de su nuevo Galaxy Z Fold y Z Flip, quinta generación. Según estos nuevos datos, la fecha de presentación sería el 26 de julio, en donde veremos el nuevo Galaxy Z Flip quinta generación y el nuevo Galaxy Z Fold quinta generación. Esperemos de que hayan cambios. Sabemos que van a haber cambios en el Z Flip, sobre todo en la pantalla exterior. Pero esperemos también de que hayan cambios en el Galaxy Z Fold quinta generación. State Top acaba de presentar una laptop con lentes de realidad aumentada. O sea, este producto o esta laptop, en vez de incluir una pantalla y un teclado, incluye el teclado y unos lentes. Eso quiere decir que uno lo que hace es simplemente colocarse los lentes de realidad aumentada y automáticamente vamos a tener todo el panorama al frente de nosotros para poder trabajar con diferentes pantallas. El producto se ve muy interesante. He tratado de ingresar a la página, ver el precio, pero por ahora no he encontrado el precio con respecto a este producto, ni tampoco la fecha de llegada, sino que simplemente lo que ellos han hecho es dejar una página en donde aquellos que estén interesados uno puede dejar sus datos y una vez que el producto, imagino, esté listo para pre-ordenes, nos estarán informando con respecto a ello. Yo ya he dejado mis datos, así que esperemos a ver cuándo estaría siendo presentado ya para el público en general y a qué valor. Para aquellos interesados en el Nothing Phone 2, les tengo una buena noticia. Estará llegando a principios del verano aquí en los Estados Unidos. Se espera que llegue con el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Generación 1. No va a ser el 8 Generación 2, el 1, que ha sido presentado el año pasado. Y estaría llegando con tres sensores en la parte posterior de 50 megapíxeles cada uno. Uno va a ser el principal, el otro va a ser ultra gran angular y el tercero va a ser teleforo. Hemos visto ya una imagen donde muestran parte de las luces en LED que va a mantener en la parte posterior a lo que identifica al Nothing Phone. Y lo otro se dice que la pantalla sería de 6.65 pulgadas con un pico máximo de brillantes de 1200 nits. Vamos a ver a qué precio, según los datos, dice que estaría vendiéndose este nuevo dispositivo a un valor inferior a los 500 dólares. Puede ser 499 dólares, me imagino. Para hacer la competencia al Google Pixel 7a. Vamos a ver, ya queda poquito para el inicio de verano aquí en los Estados Unidos. Así que vamos a ver si compro uno o no para hacer el respectivo revisado. Durante muchos años, para ser específico, 2015 sabemos de que Apple ha estado trabajando en su vehículo autónomo, self-driving car, por años. Sabemos de que un momento se habló de que había cerrado el proyecto, luego se abrió nuevamente, en fin, o sea, no hay nada claro. Han habido vehículos que han estado circulando en algunas ciudades de California que vienen de Apple, dando a entender de que efectivamente ellos siguen trabajando en este proyecto. El punto ha sido de que, según una información, un ex empleado de Apple había robado información o data, los secretos realmente del código fuente de todo este proyecto, y lo había vendido, según la información, a una compañía que se llama Veidu, en China. Entonces, este individuo, digamos, este ex trabajador es de China, y el FBI ya ha ido a su casa prácticamente a buscarlo y ver la información que, según Apple, este ex empleado había robado para vender esa información a otras compañías en China. El punto es que no lo encontraron, aparentemente, ese mismo día que fueron a buscarlo para interrogarlo con respecto a esta demanda que ha aplicado Apple contra este ex empleado. Se había ya fugado a China, había comprado un pasaje para el mismo día para ir a China, cosa de que ya no va a poder regresar, porque si él regresa, de todas maneras, van a interrogarlo o van a meterlo preso, porque es ilegal lo que él hizo, el robar información o data, imagínense el código fuente de todo este proyecto, a alguna empresa china que también se dedica al desarrollo de vehículos autónomos. Entonces, la cosa está fea, pero la curiosidad mía es si Apple en un futuro va a presentar o no un vehículo eléctrico autónomo, o si ellos siguen en este proyecto. Sería interesante ver un producto como este por parte de Apple, pero, como digo, las cosas todavía no están claras con respecto a este proyecto, sino que hay que seguir esperando y ver si al final algo se presenta por medio de esta compañía. Y este sería el videito del día de hoy, ya saben si les ha gustado, no se olviden de dedito para arriba, no se olviden de suscribirse a este canal, mi nombre es José de TecnoFanatic y nos vemos en un próximo video, que tenga un excelente fin de semana. Chao.